Alexander, ay mijito, estás haciendo cositas, voy pa' ti, te lo dije, mira yo duermo, me mandaste a callar pa' meterte en política tú después, me mandaron a callarme, ¿qué no son vos, cuídate, que la seguridad está donde quiere y tú no sabes quién es, recuerden la película del tabo, recuerden la película del tabo, recuerden la película del tabo, ¿por qué contigo no firmé un contrato? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que ahora vienen los pretes? Arriba, 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 arriba vienen los pretes, los youtubers preguntando, ¿qué pasó con el contrato de Candyman? ¿Qué pasó por qué no firmé contigo? ¿Qué pasó que no firmé el number guau? Taca, 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 no firmé, taca, 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 te mandaron a callarme, taca, 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 mira bebé, mira como yo te voy a dar, mucho reggaeton, reggaeton de en vos. Ay, ¿por qué no firmé el contrato? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Toy loco? 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 ¿O sé demasiado? ¿O sé demasiado? ¿Qué pasó? Son 44 años practicando el arte, desde la catana, delante de la precisión. ¿Eh? ¿Cómo voy a estar loco? Un loco no hace esto. Un loco no domina, ¿eh? Un loco hace así, mira, así, mira. Un loco siempre lo único que hace así. A ver, muchachos, ¿cómo hacen los locos? Eso es lo que hacen los locos. Pero yo que soy el dichabador de la verdad, el terror del comunismo cubano. Yo soy el terror del comunismo cubano. Yo soy un soldado que no se vende. Yo soy un guerrero sensei. Yo vivo entrenando con mi espada para el día definitivo de hacer. Me dan aquí o que me metan un balazo porque a mí me da igual. Ustedes lo deben imaginárselo. Tienen que haber gente como yo que impiren a los hombres de Cuba a volver a ser hombres. Es con el machete en la mano. Los negros de Cuba son los huevos de Cuba. Arriba. Arriba, mis negros. Con machete no, con palo. Pero hagan algo. Hagan algo que yo voy a incitarlo hasta que la vergüenza los machaque. ¿Claro? ¿Y quién contra mí? ¿Y qué flow de qué ustedes? Ponme ahí otro del mundo. ¿Quién es el reguetonero de ustedes? Escuchen lo que están haciendo. Pero yo se lo voy a ir poquitico, poquitico. Le voy a joder todo. Este, vaya, vaya, vaya. Mira, está el químico del Jordi. Ya lo están poniendo en emisor allí. Las lo pegan a la macita y después te lo traen a lavar dinero. Escuchen esto que les voy a decir, come pin. Traidores a la patria sin querer o queriendo. Hay muchos artistas que no saben que están haciendo eso porque están polígrafos, no saben que lo que están los utilizan como vía de fuente de escape de plata. Yo no, yo hablo con base. Pero ahora se las voy a tirar así para después enseñarles las cosas que les voy a enseñar a ellos. Que no les invento yo, eso me dicen. Toma, dale, poncha. Esto es, no estoy solo. Son siete ojos, oíste. Son siete ojos, oíste. Y aquí se sabe todo. Y aquí nosotros, yo estoy aquí para eso, para dichamar a los artistas traidores de mi patria. A todos ustedes, reparteritos, escuchen esto. Ustedes están sentenciados por mí. Ustedes son unos, la más, mira. Mira, muchachos. Ustedes, yo no tengo nada en contra. Ustedes, salgan de mi camino así, mira. Me lo dejo para allá. Que a ustedes lo que les va a caer arriba es el dance hall de este año a un nivel Dios. Y los vamos a desaparecer sin querer a todos. Respetando el legado del maestro chocolate porque lo respeto, porque me da la gana a mí, porque nunca he tenido nada en su contra y porque colaboran conmigo. Y porque cuando a mí me gusta el problema y con alguien, yo la cojo normalmente por placer espiritual que me gusta esto. Entonces, ustedes se pueden imaginar televidentes. Entonces, este, saluda para el chulo del corazón. Y gracias por colaborar conmigo, que ya se me quede mi corazoncito. Jadal promueve el tema serie que, en definitiva, yo no te voy a robar el show ni la fama sin mirar donde está el hombre por ahí para arriba. Ni yo rojo fama, ni yo canto con Farruko, ni con Daddy Yankee, ni con nadie. Todo eso son maestros. Pero ya está ahí. ¿Yo qué está loco? ¿Para qué yo quiero que alguien me ayude? ¿Para qué? Eso nada más que lo necesitan ustedes. Yo no quiero que me ayude nadie. Yo tengo una misión en esta tierra. Que es desmentir la raza cubana de todo descarado de la música urbana y con la catana. Cortarle el brazo. ¿Cómo es cortarle el brazo espiritualmente? Decirle, nunca volverá a ser admirado. En Cuba, mientras yo exista, porque cuando aquello acabe un día, yo voy a estar calentando hasta que ese día llegue para cuando yo haga la gira nacional en Cuba, la guerra del oriente hasta occidente sea el bochorno que voy a hacerle a todos estos perros que vendieron a Cuba haciendo negocios con los comunistas. Eso es lo que están haciendo los artistas, entreteniéndolos ustedes, bailando, mientras el pueblo pasa hambre. ¡Que viva el hambre de Cuba! ¡Arriba vamos a festejar! ¡El hambre de Cuba! ¡Dale! ¡Hambre de Cuba! ¡Cuba! ¡Ah! ¡Que viva el hambre de Cuba! ¿Te indultas eso, eh? ¡Cabrón, eh! Y tú cantando aquí la parándula aquí gozándose. Mira, mira la parándula. Mirándose la cadena, Jacob, al perro este. Tú no sabes lo que tengo para ti. Tengo todo para ti para decirte, mira. Y abochornarte ante tu pueblo, perro. Que es Camagüey, que no cree en ti. Y yo sé lo que es tu silencio. Tú eres la rata más grande del género, ¿oíste? ¡Alexander! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!